ciclismo puro hola que tal amigos bienvenidos a la información de ciclismo puro el canal del ciclismo que a usted le gusta una vez más complacido de estar con ustedes vamos a tocar un tema polémico polémico que se ha presentado hoy en los campeonatos nacionales de ruta las expresiones lo que han expresado los corredores world tour de colombia sobre todo el señor sergio andrés higuita quien ocupó la segunda posición y también egan bernal y también lo que le ha respondido nairo quintana y daniel felipe martínez en torno a las palabras que han dicho hoy aquí en cuanto a los campeonatos nacionales y cómo se presentó la carrera entonces ya lo estaremos escuchando antes amigos los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y a dejarnos sus conceptos entonces los invitamos a que estén pendientes y nos escriban en torno a este tema así que sean todos bienvenidos a esta información de ciclismo puro bueno amigos se presentó una muy pero muy bonita fiesta en cuanto a la carrera en cuanto a la competencia la ruta a la prueba élite de ruta en los campeonatos nacionales de ciclismo muy bien organizado y sobre todo la batalla que se presentó en la carretera pero hay que decir que alejandro osorio sorprendió a los world tour hizo una muy buena estrategia este muchacho y se llevó el título de campeón nacional pero sergio andrés higuita el hombre del bora que llegó segundo después de hacer una gran pero gran carrera junto a egan bernal 65 kilómetros en persecución bueno al final no lograron alcanzar al corredor rosorio pero bueno se la jugaron toda habló y habló en cuanto al tema de la colaboración de los world tour o más bien la no colaboración de los world tour para esta carrera entonces esto ha dado polémica y ya se habla mucho de ello y sobre todo lo que han dicho varios de ellos los world tour que estuvieron presentes que fueron 12 corredores entonces aquí vamos a empezar a escucharlos y ustedes van sacando las conclusiones escuchemos y veamos a sergio andrés higuita amigos de ciclismo puro qué fue lo que dijo el corredor y qué piensan ustedes sobre este tema ya estaremos escuchando la respuesta que le han dado los otros compañeros yo creo que faltó un poquito de colaboración entre todos los world tour no todos querían guardar 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 y al final en una carrera como estas cuando tienes un circuito está esta forma muy difícil recortar y al final bueno con egan y brandon lo intentamos desde no sé 60 50 kilómetros legramos entrar en el último kilómetro y fue muy agónico nos faltó poco pero pero yo creo que faltó eso al final yo creo que los valientes desde el día fueron los del equipo final que persiguió todo el día harold intentó mucho pero bueno yo creo que hubo mucha gente que se quería guardar y esperar hasta el final y se nos había ido la carrera prácticamente ya estaba cinco minutos de la fuga entonces yo creo que la persecución fue bastante difícil muy bien amigos ahí estaba sergio andrés higuita diciendo que faltó un poco de colaboración entre los world tour que estaban corriendo y ustedes lo escucharon bien clarito bien clarito sergio andrés higuita hablando sobre este tema la falta de colaboración la poca colaboración entre los world tour ahí incluyó a su compañero de equipo a daniel felipe martínez pero bueno ya lo vamos a escuchar ahora escuchemos y veamos a egan bernal quien tocó el tema de también cómo se dio la carrera y habla también en torno a esto y bueno iremos sacando conclusiones aquí está egan bernal quien ocupó la tercera bueno sí muchas gracias yo creo que esto significa muchísimo para mí habíamos trabajado para estar lo mejor posible en estos nacionales en la crono digamos que no salió como como pensábamos pero pero nada yo creo que en en la ruta subió realmente el nivel que 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 tengo y esto da muchísima motivación para para todo lo que se viene esta temporada y con ganas de volver a al nivel que tenía antes esto da moral esto entusiasma el pueblo colombiano lo siente así hay que tener prudencia obviamente pero esto da moral si obvio digamos que hay que tener los pies en la tierra pero el campeonato nacional de de colombia es de los más de los más duros de los que tienen más nivel y esto este circuito era era muy duro yo creo que era de piernas así que contento y con como como digo con muchas ganas de ir trabajando he estado trabajando estos dos años a tope y para estar en ese nivel y ahora creo que bien las palabras de egan bernal en torno a ese tema pero aquí está nairo quintana nairo quintana hablando del tema de lo que dijo sergio andrés y está respondiendo a esta polémica que se ha presentado a como se presentó la carrera como se dio y porque ellos no salieron a atacar entonces aquí está nairo quintana para que saquemos conclusiones veníamos cubriendo algunos cortes es difícil saber y poder acertar el corte bueno le pasó al education lo mismo entre otros pues que quedamos ahí al final con dos miradas y la falta de dos pedalazos si se ponen de acuerdo los de adelante pues se van y poder acertar pues no es fácil si vemos el podium del año pasado finalmente llegamos juntos atrás y bueno así es lo importante es que terminamos bien con buena sensación sumando kilómetros que es lo importante para las carreras que vienen muy bien finalmente lo que tienen que hacer al no haber nadie o un equipo potente que controle finalmente se coge vuelo y se tiene que aprovechar por parte de ellos bueno una tierra de ciclistas emocionados felices de de este gran evento no vemos la presencia de muchísimos niños que siguen siendo aficionados también por cultura del ciclismo así que es emoción pero también habló amigos después de escuchar en y ver a nairo quintana ya ustedes estarán escribiendo qué les parece este tema daniel felipe martínez que ese es el compañero del equipo bora de sergio andrés y guita fíjense ustedes esta es una competencia son del mismo equipo pero en estas competencias muchas veces señores se impone lo individual cada quien corre por lo suyo entonces aquí va a hablar el señor daniel felipe martínez en torno a este caso polémico a las palabras de la poca colaboración de los world tour entre sí hoy en la carrera de la del élite de los campeonatos nacionales de ruta aquí está daniel felipe martínez en la carrera si así es lo planeamos ayer sabemos que no podíamos dejar ir una juzga tan grande atrás no había tomado esta colaboración así que hicimos de la carrera muy dura sabemos que era una carrera muy larga y si ellos cogían más tiempo era imposible llegar así que hicimos la carrera dura atacamos en las gemelas en el circuito digamos que lo hicimos también muy duro al final y quita entre en un muy buen grupo que se ponen de acuerdo y bueno al final les faltó yo creo que un poco más pero el resultado es bueno es positivo llegaba de acuerdo usted y también y quita para saber quién se iba adelante quién seguía quién estaba mejor quizá hoy sí 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 sabíamos que tocaba entrar a los cortes y tocaba buscar ese ese corte para irse al final y colaborar con un grupito porque era muy difícil irse solo lo intenté yo también muchas veces pero bueno y quita yo creo que cogió el grupo que era y al final como te digo les faltó un poco a bueno bien porque aquí hay gente que eso demuestra que también los equipos nacionales también están muy fuertes y también trabajan para eso así que lo sabíamos y bueno yo creo que felicitaciones al campeón bien amigos ahí estaban las palabras de daniel felipe martínez y bueno qué conclusiones sacan ustedes ahí hablaba daniel felipe que al final liguita toma el buen grupo y sale que lo habían hablado en fin entonces ya es como que estaba algo planeado eso sí lo primero que ha dicho recuerden ustedes lo primero que dijo daniel ser vener ciguita fue que no hubo colaboración de los demás entonces bueno ya cada quien sacará sus propias conclusiones amigos entonces le nos gustaría que nos escribieran qué les parece el tema lo que ha dicho cada uno de estos grandes corredores que animaron la fiesta en el la élite en la prueba élite de ruta de los campeonatos nacionales de ciclismo entonces ahí ustedes nos escriben al cajón de comentarios y vamos interactuando todos con las respuestas y el pensamiento de cada uno amigos gracias por estar con nosotros los invitamos a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones déjenos sus conceptos si se les gustó el vídeo por favor nos regalan un like les envío como siempre un fuerte y caluroso abrazo para todos ciclismo puro